El PP se mantiene como la fuerza más votada en las elecciones gallegas, que tendrá lugar el próximo 18 de febrero, según el compendio de encuestas electorales que elabora el portal especializado Electomanía.es. Obtendría el 46,2% de los votos y aventajaría de forma clara el resto de partidos que conseguirán representación parlamentaria, que serían Venegá y PSOE, mientras que sumar Vox y Democracia Orensana se quedarían fuera del Parlamento de Santiago de Compostela. De esta forma, el partido liderado por Alfonso Rueda lograría 39 diputados en el Parlamento, con lo que se quedaría uno por encima de la mayoría absoluta, fijada en 38 escaños. Sería el resultado más bajo del Partido Popular en los últimos años.